Hola, quiero mandar un saludo. Somos El Espectador por sus nueve años. Muchos besos. ¿Cómo te sientes hoy en el inicio de tu carrera prácticamente? Muy contenta de estar aquí en Galería Plaza de las Estrellas por primera vez y estrenando por primera vez también con mi banda. Es la primera presentación con ellos. ¿Qué responsabilidad tiene un artista que le gusta cantar a un artista que ya se va a meter al mundo profesional? Pues tienes que tener más responsabilidades y tomártelo más en serio, todavía cuidarte más. Y saber que aparte de que te gusta su carrera, es como estudiar medicina, como estudiar arquitectura, es como una carrera igual. Dinos dónde te podemos seguir del público. En Irlanda, Valenzuela. Ya está verificada la página y para que me sigan todos. Pues vamos a estar muy atentos. Enhorabuena.